Hola Sandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Es la danza la más bella de las bellas artes? Podría serlo, sí. ¿Solo? Podría serlo, aunque creo que la danza sin el resto de las artes no sería nada. ¿Qué artes necesita la danza para ser? La música, las luces, el vestuario también es muy importante, la caracterización, el maquillaje. Bueno, la danza también se inspira de muchas películas, de fotos, de todo. Creo que todo es un... O sea, de la propia pintura también. Sí, también. Eso es. Está guay porque esta pregunta que yo te he hecho es histórica dentro del podcast porque en la primera temporada vino una pintora, una escritora, un músico y un actor. Y entonces a todos les hice literalmente esta misma pregunta, solo que en vez de danza decía cine o teatro, decía pintura. Y hubo alguno que sí que dijo que su bella arte era la más bella. Hubo alguno... Pero tú has sido bastante más humilde, ¿no? Sí. Yo creo que también he estado estudiando y todo lo que he aprendido a lo largo de ese tiempo de estudio y de la experiencia y demás, que todo está vinculado incluso a la literatura. La danza también se ha servido de obras teatralizadas, de películas, de cuadros, de pintores. Porque la danza está contando una historia durante el baile, ¿no? Siempre. No es simplemente... Eso es. Siempre. Siempre. Siempre porque al final la danza sirve para expresar emociones. Entonces siempre el bailarín va a intentar contar algo, aunque incluso sea una coreografía que no está montada para tal, con ese fin. Pero pues al final si tú sales al escenario enfadado, vas a transmitirle eso al espectador. O si sales muy contento, pues se le transmites eso. Entonces siempre tiene algo que contar. Bueno, quería que la introducción no se alargara, pero me temo que se va a alargar. Esto que has dicho me da una esta porque, claro, la gente normal, los que no somos magos como tú, cuando vamos a trabajar, si tenemos un día de mierda, se ve reflejado nuestro trabajo, pero no importa. Porque al final a lo mejor hablas más borde a un compañero o lo que sea, pero en tu caso, claro, tú no te puedes permitir tener un mal día realmente cuando sales al escenario. ¿Cómo gestionas...? No sé, me invento cosas que no sé si te han pasado personalmente, pero una pérdida o si te has enfadado con tu pareja o lo has dejado con tu pareja, o si has discutido con un amigo, o si el jefe no te sube el sueldo. ¿Cómo gestiona uno eso en el escenario? Pues hay veces que es complicado, pero creo que la danza es algo muy especial y muy diferente al resto de trabajos del mundo porque, al menos a mí me pasa que cuando te subes a un escenario o incluso cuando no lo haces, cuando estás ensayando en una sala normal, también como que conectas con todo lo que llevas dentro y no existe nada más, es eso. ¿Te vacías? Sí, es el momento de... Ahora hay como un TikTok o una canción de... Intraídense. Sí, algo así de... como que suena mucha gente hablando cuando yo leo y de repente se calla todo, pues con la danza, pues para mí es lo mismo. Entonces, es complicado a veces un poco abstraerse de todo eso, pero a mí me pasa y entonces no existe nada más. Precioso. Yo creo que hay que... Gracias por venir, Sandra. Ha sido un buen podcast, te lo has pasado bien. Lo podríamos dejar aquí, la verdad es que ha sido muy bonito. Pues nada, voy a presentar a mi amiga Sandra. Sandra es una persona muy valiente que decidió estudiar algo bastante poco habitual y se matriculó en el Instituto Universitario Alicia Alonso para estudiar el grado superior de danza. Ha trabajado como bailarina para la madrileña compañía Iván Gómez y también haciendo eventos cortos y largos por Europa y Arabia Saudí. A día de hoy se ha embarcado su propio proyecto Amalgama, del que hablaremos un poquito más tarde y de esto y de mucho más. Pues vamos a hablar hoy en el episodio número 10 y último de la cuarta temporada de... Kombucha, vino y Sandra Martínez. Eres la primera persona que se asoma. Siempre doy un claquetazo para presentar al invitado, pero eres la primera persona como que se ha asomado para decir, sí, soy yo, soy yo, hijos de puta. O sea, ay, perdón, no podemos insultar porque te voy a contar algo. Tú que eres adolescente, o sea, adolescente, perdón. Es que tengo 40 años, entonces todo el mundo por debajo de 33. Tú que eres generación Z o Y o en cualquier caso no eres un boomer como yo, sabes de TikTok, nos han sadovaneado en TikTok, creemos. Le pedimos a TikTok, por favor, pon cara de pena. TikTok, por favor. Bueno, tú no lo haces así, ¿no? No, así, lo hago así. Yo no sé hacer eso. Como eres generación Z, seguro que haces algo... TikTok, por favor, perdónanos. Sea lo que sea, prometo no volver a insultar, no volver a decir palabrotas. Esto que acabo de decir de hijo de puta es la última vez que lo digo, ¿vale? Te prometo TikTok que se acaba aquí. Vale. Pues nada, Sandra, muchas gracias por venir, como siempre. Durante la presentación he hablado de algo... Me he referido a ti como una persona valiente, porque, bueno, aparte que creo que eres una persona que tienes carácter y fuerza, o así yo te he conocido. Bueno, has hecho algo que para mí es muy poco habitual, que es matricularte en una carrera universitaria, que es bailar. Sí. ¿Cómo decide alguien hacer algo tan loco? Bueno, yo empecé bailando desde muy pequeñita y siempre me había gustado mucho y demás. Bailaba, pues, en un grupo de danza, en la escuela, en escuelas pequeñas, en el colegio y demás. Pero lo típico que es una actividad extraescolar. Sí, como una actividad extraescolar y, bueno, hacíamos actuaciones... Como el que se apuntaba a un sexto, a karate o... Sí, igual, igual. Bueno, de hecho, mi madre, cuando me apuntó a la extraescolar del colegio, había o danza moderna o danza española. Vale. Y entonces estaba el programa de Fama Bailar. Gracias. Y, claro, pues a mí me gustaba mucho Fama Bailar y quería ser como ellos. Y, claro, cuando mi madre me dice que me había apuntado a danza española porque mis amigas iban a ir ahí y que yo, pues, iba a ir con ellas. Pues me cogí una lloradera, no paraba de llorar y yo le decía que no, que no quería ir, que no quería ir. Y, bueno, pues, al final, entre unas cosas y otras no sé qué ha pasado. Vale, o sea, entonces, tengo una pregunta que es para más adelante, pero que la vamos a hacer ya porque yo creo que me va a ayudar a mí, que no tengo ni idea de esto, y va a decir ni pi idea de esto. ¿Ves, Paula? Ya estoy aprendiendo a no insultar. Y seguro que mucha de la gente que nos está escuchando tampoco sabe de esto. Yo he apuntado aquí. En algún lugar lo encontraréis apuntado. Danza clásica, danza moderna, danza contemporánea, danza popular, danza urbana. Y tú acabas de decir danza española. ¿Cuáles son las diferencias? O sea, cuéntanos brevemente. ¿Qué es qué? Bueno, la danza española en concreto tiene cuatro ramas, que son el flamenco, lo que todos conocemos por danza española. Y luego está la escuela bolera. El flamenco y ahí te has quedado. ¿Sevillanas, jotas? ¿Es eso? Sí, dentro del flamenco es complicado porque tiene muchos estilos de baile y están las sevillanas. La sevillana es un tipo de flamenco, entonces. Es un tipo de... es un palo del flamenco, por así decirlo. ¿Y la jota? La jota entraría dentro del folclore, otra de las ramas. O sea, tenemos folclore. Tenemos folclore, flamenco, escuela bolera y danza estilizada. Escuela bolera y danza estilizada. ¿Qué es la escuela bolera? Escuela bolera, pues es como lo que precedió al flamenco antes de todo eso. O sea, es un baile más antiguo, ¿no? Sí, es como... lo primero que apareció fue el folclore en los pueblos, las danzas populares y todo eso. Después evolucionó a la escuela bolera. Que es ya algo más arreglado. Eso es. Es algo más arreglado con una danza clásica como técnica. Y después, bueno, se utilizan palillos, castañuelas. Se llaman palillos. Pero eso también se usa en el flamenco, ¿no? También, sí. Se usa más en la danza estilizada. Entonces, por ejemplo, mi hermana... Yo me acuerdo que de pequeña también hizo baile y tenía las castañuelas. Eso es danza española. Y dentro de la danza española, en concreto, sería como una mezcla entre bolero y flamenco. Sí. Normalmente la escuela bolera se hace con zapatillas de media punta y son movimientos mucho más estilizados. Pues se estiran los pies, hay saltos, pues movimientos característicos. Pero no llega a ser la danza estilizada. Eso es. Porque la danza estilizada es como la evolución de la evolución. Es como la evolución del flamenco, incluso de... O sea, es como el último, es un proceso, ¿no? Eso es. Es como algo más vanguardista. Danza estilizada y ballet, ¿tienen algo en común? ¿Es lo mismo? ¿No tienen nada que ver? El ballet es como la base o la técnica que se imparte siempre para dar el flamenco. Vale, vale. Cuando hay gente que va a las escuelas, hay gente que no estudia ballet y hace flamenco, hace sevillanas, pues un poco por hobby. Pero cuando te quieres dedicar profesionalmente a ellos, sí que necesitas una base de clásico. Vale, vale, vale. Bueno, entonces nos hemos puesto ya en lo que es danza española. No te voy a pedir que me lo cuentes todo, pero ¿qué es la danza moderna? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Pues la danza moderna engloba un poco el hip-hop, afro-yaz, un poco las danzas más urbanas. Lo guapo. Sí. Lo guapo. O sea, tú querías... Claro, yo quería porque era un programa muy guay y los chicos eran muy guays y yo quería ser como esos chicos. Entonces, pues... ¿Y qué diferencia hay entonces entre la danza moderna y la danza urbana? Porque la urbana... O sea, has dicho rap... Bueno, no has dicho rap, es un monstruo segmento, no has dicho jazz. Hip-hop, sí. Hip-hop, afro-yaz. Pues sinceramente no sabría explicarte cómo... Creo que son términos de... Y esta es nuestra experta en... No, es verdad. Y entonces, ¿la danza contemporánea? ¿Qué es la diferencia de la danza moderna? Pues los movimientos. Los movimientos. Todo mucho más lírico, más... Vale, vale. Fíjate que preparándome la entrevista hoy me he metido en la Wikipedia y me he metido en Chagepetay y en Google y como que he intentado entender las diferentes movimientos y historias que construyen la danza como para saber de algo antes de hablar contigo y lo he abandonado. En los diferentes movimientos se había abandonado. Y la danza popular es lo que vendría a ser el folclore, ¿no? Eso es. Entonces cuando aquí yo hablo de danza clásica, danza moderna, contemporánea, popular, urbana, todo eso en realidad también puede estar englobado dentro de la danza española. O sea, la danza española también tiene su parte popular, su parte más clásica, su parte más moderna quizás, no lo sé. Sí. Lo único que, bueno, al final cuando hablamos de diferentes tipos de danza, pues lo que caracteriza a cada danza son los movimientos, las músicas que se utilizan, también las historias van un poco separadas, ¿no? Porque la historia de la danza española empieza en España, ¿no? Con los orígenes y todo eso. La danza moderna o la danza contemporánea pues empieza en Europa, en Estados Unidos, tiene otros orígenes diferentes y sigue líneas diferentes. ¿La danza española es conocida como tal internacionalmente? O sea, la gente habla de la danza española y se practica afuera. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es como una gama propia en sí misma. Eso es. Amor patrio. Vale, vale. Qué guay. Bueno, entonces te tocó hacer danza moderna. Sí. No querías. No quería. ¿Cómo lo llevaste? Bien, bien. Bueno, estaban tus amigas, ¿no? Con verdad. Ah, no. Yo quería ir a danza moderna. Lo que no quería era ir a danza española. Sí, perdón, lo he dicho al revés. En danza española, ¿cómo lo llevaste entonces a la danza española? Pues súper bien porque me gustaba un montón y se me daba muy bien, entonces pues se me daba bien y cuando algo se te da bien pues lo disfrutas también y lo disfrutaba mucho. Además sientes que progresas también, supongo, ¿no? Eso es. Los profesores pues me apoyaban mucho y me animaban y siempre pues en las coreografías era también te ponen como referente o como tal, entonces pues decía... Fue siempre en el barrio, ¿no? En Santogénia. Sí, en el colegio, de hecho. ¿En el colegio? Ah, te iba a decir, me imaginaba que a lo mejor en alguna de las escuelas que en el barrio hay dos o tres escuelas que son famosas. Sí, no, en el colegio. Empecé solo en el cole. ¿Y no has pasado por ninguna de las escuelas del barrio? ¿Qué me ha dicho si quieres hacer promoción de alguna escuela del barrio? Estuve en Novadanza, que abrió hace poquito, pero estuve solamente cuando abrió un año antes de empezar ya el grado superior en la universidad. Claro, que ya te pilló que... O sea, es curioso porque, claro, cuando tu hobby es la danza, en el momento en que la danza pasa a ser tus estudios barra tu profesión, ya no... O sea, entiendo que no vas a la universidad... O sea, porque la gente va a la universidad y luego por la tarde va al gimnasio, o va a danza, o va... ¿Tú, cuando volvías de la universidad, qué hacías? Pues irme a dormir porque tenía que... No hacía otra cosa. Pero ya no ibas a danza, ¿no? Claro. Ya no hacías extraescolares de danza. Lo intenté el primer año, pero lógicamente salía a las ocho de bailar y llevaba desde las tres bailando, entonces pues llegó un momento que no... Era imposible. Porque en la universidad, ¿en qué consiste un poco? O sea, porque hay parte teórica, entiendo, y parte de práctica, ¿no? En la universidad teníamos, como es un centro adscrito a la Rijón Carlos, teníamos asignaturas teóricas por la mañana, de 10 a 2 normalmente, o de 12 a 2, y después de un descanso para comer, o sea, comíamos allí, y de 3 a 6, de 3 a 7, según el día, porque había talleres de coreografías y demás, pues según el día, pues salías a una hora u otra, pero ahí hacías las partes prácticas. Yo me acuerdo que cuando subías fotos yo te escribía siempre, porque para mí, o sea, es como estudiar en Hogwarts lo que tú has hecho. O sea, es como una cosa súper mágica y diferente, ¿no? ¿No te parece? Sí, la verdad que... Bueno, tú me has vivido lo que es una universidad normal, entonces a lo mejor no sé si eres consciente... Claro, nosotros veíamos a la gente que estaba en la cafetería y cosas así, yo decía, ¿qué cafetería? Pero hay cafetería en la universidad. Hay césped, hay... Solo bailaba ahí, ¿no? Claro. Bueno, los españoles... Claro, es que tú eras muy pequeña, pero hubo una serie en su día de donde salió Upadance, que era Bailar, creo que se llamaba, que era una especie de escuela... Sí, la vi, la vi, la he visto. Bueno, claro, porque tú amas el asunto. ¿Tu escuela se parecía a eso o no tiene nada que ver? Quitando los dramas de una película. Claro, al final es una serie, ¿no? Pero sí, la verdad que tiene muchas cosas similares y es un poco esa rutina. ¿Me puedes decir nombres de asignaturas? O sea... Pues tenía Historia de la Danza. Vale. De esto de teóricas. Sí. Maquillaje y caracterización también. Tú, vaya. Producción de, pues, no sé, no recuerdo el nombre, pero era de luces y sonido y cosas así. O sea, más audiovisual. Eso es. Pues también tenía... O sea, entonces... Metodología, sí, también tuve derecho, derecho para bailarines, enfocado a eso. Y, pues eso, tocabas como un poco todos los temas. ¿Y en las asignaturas prácticas? Y en las prácticas teníamos el itinerario de danza española, porque compartíamos con danza clásica, contemporánea y danza española. Ah, que hay varias carreras de danza. Hay itinerarios. Claro, porque tú estudiaste grado superior de danza a secas, pero eso no lo engloba todo. Claro, realmente el curso, el grado, se llamaba Artes Visuales y Danza. Vale. Entonces, dentro de eso tenías la parte de danza, que había tres itinerarios. Danza clásica, danza contemporánea y danza española. Ah, o sea, eran como tres ramas dentro del grado. Eso es. Y luego, aparte, había teatro y circo también. Como otras ramas. Como otros dos itinerarios. Vale, de hecho, yo en su día, cuando yo me planteé dejar la carrera de informática, me planteé hacer mil cosas y entre ellas estuve mirando el teatro. Y en su día había una carrera única de teatro con cuatro ramas. Una era más facial, otra era más escenográfica, otra era más era de dirección. Pero esto no tiene nada que ver. O sea, es como esta principal de audiovisuales con su rama de teatro. Eso es, sí. Claro, en el fondo actual, en la introducción, tú estabas hablando y a mí me recordabas a mi amigo actor cuando vino aquí a hablar, Esteban, porque tú, gran parte de lo que tú haces es actuar. Claro, sí. La danza también, sobre todo la danza española, tiene también muchas obras, muy famosas o no famosas, pero muchas obras teatralizadas, en las que tienes partes de figuración, tienes partes de danza... O sea, que aparte de bailar hay como un personaje con una pequeña trama, por así decirlo. Eso es, sí, sin hablar, porque no se habla, pero sí que expresándolo. ¿Nunca se habla en una danza teatralizada? Puede que se digan frases o palabras o cositas, no, un grito, sí, cositas así, pero no como un texto... En la zarzuela, por ejemplo, es diferente, porque ahí ya estamos hablando de... La zarzuela es un tipo de danza española. Es un tipo de género musical en el que interviene la danza española. Ah, vale, vale, o sea, la zarzuela... Los bailarines... Claro, no es un tipo de danza, es un tipo de género musical que tiene danza. Eso es. Vale. Joder, guau, es complicado, ¿eh? Son muchas cosas, sí, sí. O sea, quiero decir, sobre todo porque lo que veo es que está como muy entrelazado, porque hay ramas de la danza que tienen una íntima relación con la música, pero son distintas de ramas de la música con una íntima relación con la danza. Eso es. Que parece muy obvio decir que la música y la danza están relacionadas, pero entiendo que hay formatos que están más separados que otros. Vale, joder, guau. Oye, y una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿No te planteaste cuando empezaste la carrera decir a tomar por C asterisco, 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 TikTok, perdóname, y abandonar la danza española y hacer danza moderna, que era lo que tú querías de chiquitita? ¿Eso no se te pasó por ningún...? No, porque yo siempre, al final, desde pequeña, cuando ya empecé y demás, siempre quería danza española. Siempre que hiciste. Siempre, siempre, siempre. ¿Tuviste miedo al decidir voy a estudiar una carrera de danza? Sí, sí, mucho, porque, bueno, yo quería, antes de empezar todo esto, yo quería ir al conservatorio, porque, bueno, pues eso, me gustaba mucho, y mis profesores o las madres de las amigas y demás, pues siempre decían, jo, es que le decían a mis padres, jo, pues a lo mejor podría tener suerte, y si hace las pruebas y demás, y mis padres tenían siempre mucho miedo por el hecho de, pues al final, una carrera como tal, sobre esta... Profesión es complicado luego a la hora de... Una salida, sí. Y mis padres, pues me decían, no, tú tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y yo decía, sí, sí, yo estudio, yo estudio un montón, pero yo también quiero bailar. Entonces, bueno, pues como que lo fui dejando, y a la hora de ya escoger una carrera como tal, me acuerdo que fui a IFEMA, a lo que hacen de las ferias estas, y vi a unas chicas que estaban bailando allí, y estaban bailando danza española, y yo dije, claro, estuve mirándolas y me informé, estuve hablando con las chicas, que qué tal, y yo no tenía ni idea, o sea, hasta ese momento no tenía ni idea, claro, yo, esto sería en febrero, marzo o algo así, y claro, haces la selectividad en junio. Yo tenía súper claro que quería estudiar enfermería. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la alternativa? Sí, claro, y yo lo tenía súper claro, además, por las notas y tal, pues me iba... Era buena estudiante, tú. Sí, sí, siempre he sido muy aplicada. Y bueno, pues yo lo tenía súper claro, y claro, pues cuando llego a mi casa de la feria y le digo a mis padres, vaya, mira lo que he visto, mira con el papel. Hubo muchos gritos en casa, hubo mucho miedo. Sí, mucha incertidumbre también de, ay, madre mía, ¿y cómo te vas a meter a esto? Y que estás segura, estás segura, y yo, yo estoy segurísima. De repente estaba segurísima. A ver, yo también, es lo que te... Cuando tú me preguntaste en aquella época qué opinaba yo, y te lo he dicho antes, fuera de cámara, es verdad que me pillaste muy hippie, y no sé si... O sea, yo sé que unos meses o unos años antes te habría dado una respuesta como en las de tus padres. Estás loca, céntrate, usa la danza como hobby. Sobre todo porque yo mismo quise dejar la informática para estudiar historia, y me encontré en el Camino de Santiago a un historiador que me dijo, no hagas eso, no estudies historia. Trabaja de algo que te dé dinero, que tenga salidas, y disfruta en tu tiempo libre de la historia, o en tu caso, la danza. Pero no sé, chica, me pillaste en ese momento que yo dije, ¿qué cojones? O sea, no te amargues seis años de tu vida estudiando no sé qué mierda para luego a saber qué, disfruta. Pero es que además yo te imaginaba en Hogwarts... O sea, es que para mí cuando me hiciste la pregunta fue, oye, David, ¿qué crees que es mejor? ¿Ir a Hogwarts? ¿A la escuela de magia y hechicería de Hogwarts estudiar magia y ser feliz? ¿O meterme a no sé qué en basura para luego...? Claro, sí, es así. Entonces yo lo vi clarísimo, digo, Sandra, adelante. No sé, pero claro, el miedo se pega, ¿no? El miedo de tus padres... Claro, sí, 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 se pega y bueno, y ya no el de mis padres, sino el de la sociedad entera, ¿no? Ves, escuchas cosas y todo, entonces... Es que además tu generación creció con la crisis, tu generación fue la generación que creció, tenéis que ser sobre humanos, sacar dieces en todo, y aún así probablemente acabéis trabajando de no se sabe muy bien qué... Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es...? Ya abandonamos un poco de los estudios, ¿vale? Bueno, aprobaste, ¿no? Entiendo. Sí, sí, todo. ¿Eres titulada oficial de...? Oficial no lo sé, porque no he pasado el título. Es oficial, pero no está allí. No lo sabes, pero ya te lo digo yo. Oficial no. Está allí, pero... Vas a ir algún día, ¿no? Algún día iré. Yo tardé muchos años a venir a por mi estudio. Te digo una cosa, no me acuerdo cuántos años era, pero a mí me dijeron en secretaría que como que caduca. Sí, 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 por eso. Cuando caduca, no es que pierdas la carrera, tienes que hacer no sé qué, pero caduca. No, nunca, ¿eh? Lo tendré que mirar. Vale, en el momento en que algo deja de ser tu hobby y pasa a ser algo serio, primero tus estudios y luego tu profesión, ¿se pierde un poco esa magia de lo que disfrutas en tu tiempo libre porque a ti te da la gana, más allá de una obligación y una responsabilidad? Pues ahora que me estoy encargando de muchas cosas que ya no es solo bailar, te diría un poco que sí a la hora de la ilusión o las cosas, pero yo creo que no es perder la ilusión, sino que igual te tomas las cosas como de una manera más consciente y más profesional, ¿no? Con más conciencia de todo lo que estás haciendo, de ser profesional, de mantener también los límites y demás, que ya no es cuestión de subirte a un escenario y ya está. Hay otras cosas también detrás, de ensayos, de protocolos o vestuarios o disciplina. ¿Qué tal, qué tal, la responsabilidad? Exacto, entonces, pero bueno, aún así siempre que me subo a un escenario... Te apagas. No, siempre es lo mismo. Claro, sí, eso es, mi cabeza siempre es lo mismo que antes. Hay días mejores y días peores, ¿no? Como siempre en todos los trabajos y en todas las cosas. Escuchándote, me da la sensación, tú acabas de decir, en todos los trabajos, en todos los trabajos, sí que es verdad que hay un momento dado en que dices, la vida adulta, qué mierda la vida adulta, que no puedas ser un niño, pero creo que en tu mundo, es donde más drástico puede llegar a ser, ¿no? Porque sigues haciendo lo mismo que has hecho toda la vida, pero ya no como una niña que solo quiere bailar y pasárselo bien, sino como una adulta que, bueno, que quiere ganar la vida, que quiere ganar dinero, porque muy bien todo, pero al final hay que comer, que te querrás... Bueno, no sé si te has independizado o no, no lo sé, pero en un momento dado te querrás independizar, hacer tu vida... Claro, es un cambio drástico. Claro, sí, sí que es verdad que, bueno, se nota mucho todo eso, pero no deja de ser lo mismo, o sea, nunca deja de ser todo lo mismo. Y creo que antes lo veías como ese miedo que decías, de tengo miedo, tengo miedo, porque no voy a encontrar trabajo, porque es algo muy especial, no es como... No es un trabajo normal, pero cuando estás trabajando de eso, eres consciente y tú mismo tienes que también como valorar que es un trabajo y como tal, pues tienes que tratarlo de esa manera. Claro, pero no es un trabajo normal, lo cual le da el doble de exigencia. Sí, exacto. Porque trabajos informáticos hay mucho, pero supongo que trabajo en el mundo de la danza... Bueno, ahora vamos a eso. En tu día a día, entiendo que esto no es una cuestión tan fácil de salir y bailar, sobre todo porque yo sé que hay fotos que tú pones la pierna para allá y el brazo para acá y yo si hago eso me desmonto. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿Cuáles son tus exigencias en el día a día? Pues es muy importante, sobre todo ahora que ya no bailo tantas horas al día como en el conservatorio cuando estabas estudiando. Claro, allí pues tenía desde las 3 de la tarde una hora y media de clásico, luego las técnicas, luego coreografías y demás. Entonces, era una rutina de todos los días, tu cuerpo se acostumbra, ¿no? Hacer deporte. Hacer deporte, básicamente. Pero claro, ahora al salir, al terminar todo eso, si tú quieres seguir manteniéndote y demás, tu cuerpo pues necesita seguir activo porque en el momento que te llaman para cualquier sitio o cualquier cosa, necesitas estar, no es, no, bueno, voy a estar un mes haciendo ejercicio porque he estado todo el mes así en mi casa. Entonces, claro, pues dando clases con otros maestros o en tu casa estirando o incluso en mi casa, por ejemplo, en la cuarentena. Vale, claro. Claro, pues en la cuarentena en mi casa pues me agarraba a la cama y hacía una barra de ballet para calentar o para estirar, para mantener un poco el cuerpo y todo eso porque siempre tiene que... Haría mucho daño a la profesión, entiendo, ¿no? O sea, bueno, a ti te pillo, no sé si estudiando todavía. Sí, estaba en, no sé si segundo o tercero, en segundo. Claro, pero pues, claro, muchas carreras son viables online, pero... Claro, bueno, pues un show, la verdad, porque, sí, las teóricas, bueno, pues trabajos, como todo el mundo, pero claro, las prácticas te tenían que poner una nota, te tenían que evaluar de algo, pues a veces o nos mandaban trabajos o nos montaban coreografías o cachitos de coreografías que ya habíamos trabajado antes o nos mandaban pasos y tú lo tenías que hacer en tu casa. Te decían, grábate en un cachito de tu casa donde podías... Claro, pues, hombre, no es lo mismo, ¿no? Porque había gente que tenía terrazas o cosas así, que tenía más espacio y yo en mi casa, pues tenía que desmontar el salón, quitar el sofá, la mesa y todo. Afectar a tu familia, Y la vecina decía, cuando nos encontraba después decía, anda, no sabía que tu hija bailaba. Anda, tu hija no está jodiendo toda la pandemia. Vale, vale, Cerrarían muchas compañías de baile y sería dramático, Sí, 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 muchos tablaos, muchos establecimientos en los que se daban mucho trabajo, pues se fueron un poco... Claro, cierran los bares, cierran la gente que baila, o sea, la gente que baila en los bailes en los bares ya no tienen donde bailar. Exacto, las compañías fue también algo muy complicado, en los teatros, el volver a juntar a toda esa gente que iba a los teatros y demás hasta que se ha podido volver a reiniciar todo eso ha sido bastante... ¿Se ha recuperado un poco el mundo del arte en general y de la... Sí, ahora creo que es una situación normal como conocíamos antes de los teatros, la cultura y demás, pero creo que sí que es posible que le haya afectado un poquito y haya dejado un poco de secuelas a todo eso. Pues no, amigos, ir a ver a gente bailar, ¿vale? Es muy bonito, ¿no? Es un arte muy bonito. ¿Tú eres bailarina, bailaora, danzante, actriz? Bueno, a las bailarinas que hacen flamenco, únicamente flamenco, se les llama bailaoras. ¿Vale? Solamente, bailaora, solo flamenco, bailaora. Y si haces las cuatro ramas de la danza española, tienes una técnica más clásica y bailarinas. Vale, y danzante me lo he inventado. Sí, danzante se podría llamar a la gente que hace danzas tradicionales. O sea, decía antes ese término. Más folclórico. Sí, eso es. Bueno, a ver, yo me he inventado la palabra danzante, pero hay un libro que me he leído que se llama Danzante del filo, entonces yo tenía una palabra que te la quería preguntar. Vale, bueno, como bailarina, porque, bueno, ¿eres bailadora o eres bailarina? Las dos, ambas, podría decir las dos. ¿Hace flamenco también? ¿Sevillanas serían bailaoras o serían bailarinas? Bailaoras. Bailaoras también, ¿no? Como bailarina y bailaora, baila, como bailarina y bailaora, bailar, bailaora, sí. Como bailarina y bailaora que eres, que desafíos y retos enfrentas en tu profesión, en tu día a día. Muchos. Muchos. Hola, jodite. Te has sabido dramático ahí de dentro. Además, es que estoy justo en una época un poco de, pues eso, de estrés en la que, claro, eres bailarina, pero también a veces tienes que ser coreógrafa y a veces también tienes que ser técnico de luces y a veces también tienes que ser directora o hacer vestuarios o hacer, entonces pues ya son cosas que como que se escapan un poco de, pero si yo he estudiado danza, ¿por qué tengo que hacer danza? Te falta poner las tablas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Con un martillo y unos, bueno, alguna vez a lo mejor se habrá tocado. Solucionar cosas siempre. Vale, es una profesión llena de complejidades y sobre todo llena de problemas de última hora, incluido. Eso es, sí, siempre, siempre, siempre. Entonces siempre tienes que tener como un bailarín, siempre tiene que tener esa capacidad de resolución en el momento, pero para todo, para antes de salir al escenario de por qué se me ha roto esto o incluso en el propio escenario de pues mi compañero no ha salido porque se le ha roto entonces tengo que cubrir su hueco y tengo que saber reaccionar porque el público no tiene que saber nada. Hombre, el público no sabe nada, pero claro, fíjate que una cosa que yo había pensado es que los grandes musicales, las grandes ballets tienen su elenco principal y luego tienen planteles secundarios y terciarios que van cubriendo huecos si hay algún problema o incluso, por ejemplo, el Rey León son tantos días a la semana, tantas veces por día que hay gente que los distintos papeles están repartidos y entonces si hay un problema no pasa nada porque hay alguien que puede venir inmediatamente y se sabe para la perfección. pero en compañías pequeñas o en... ¿qué hacéis? Resolver, hay que resolver. Pero si de repente el protagonista le han disparado y tiene una herida de bala en el bazo y estáis corriendo llevándole a urgencias, ¿qué se hace? Pues correría solo uno porque el resto tendría que salir a bailar en el escenario. Bueno, menos mal que has dicho que al menos uno va con él y no lo habéis dejado ahí apartado. Era una situación dramática entonces, pero si no se va solo. O sea, que como sea algo menos grave y como sea un brazo roto se va solo. O espera un momento a que acabe y después... Hombre, con el brazo roto lo tienes entumecido. Sí. No tienes mucho daño. Te puedes esperar a que... ¿Podrías bailar con un brazo roto? Es que te iba a decir que, bueno, hice un contrato en septiembre y octubre en un crucero y hubo un problema también que un compañero pues se rompió la mano y estuvo casi todo el contrato con la escayola y, bueno, las primeras veces no bailaba y tal porque, pues, la tenía reciente. Pero después sí, lo hizo con... Bailaba con la escayola. Con tapada y... ¿Cuál sería el límite de hueso roto? O sea, fémur. Claro. ¿Fémur no bailas? Claro, un pie, una rodilla son... Es lo más importante porque, claro, al final pues... Cadera. Sí, también la cadera. De aquí para arriba te puedes romper... ¿Con una costilla rota serías capaz de bailar? Uf, depende del dolor también, claro. Claro, una costilla recientemente rota que se te está clavando en el pulmón realmente no. Pero imagínate que ya... Sí, sí es posible. De hecho, bueno, incluso a lo mejor con un tobillo, hombre, si no tienes el tobillo... Claro, pero depende que bailes porque a veces subes fotos a Instagram que estás doblada para atrás. Claro, pues en ese caso si tienes que salir al escenario o ha sido algo que te lo has hecho bailando en el momento, hay gente que pues se hace daño en un pie y sigue. Entonces, bueno, con dolor puedes hacerlo, pero... No vas a romperte un hueso y... Me hice un esguince bastante grave, la verdad, porque tuve como en las dos zonas del pie y estuve como dos o tres meses sin poder bailar bien, bien, bien. Eso es dramático. Claro, o sea, yo podía, por ejemplo, podía dar clases y podía marcar cosas y demás, pero claro, como tú dices, no podía hacer movimientos o... Cuando hablas de dar clases, perdón que te he interrumpido, ¿te refieres a que las recibes o a que las das? A que las daba, yo. ¿Has sido profe de... Sí. Claro, eso era una cosa que te quería preguntar y... O sea, ¿en Santogenia, en las academias o en las escuelas o por ahí? Por ahí he estado en Majadahonda, en coles, igual dando extraescolares, en Alalpardo, también en un pueblo... Claro, y aquí pasamos a la pregunta... Cuando vino el músico, la pintora, la escritora y el actor, todos dijeron que no se puede... Bueno, el actor ya está en un punto de su carrera profesional en la que solo trabaja el actor, pero todos los demás dijeron que es imposible trabajar de los suyos sin... Entiendo que te pasa parecido, Sí, siempre, siempre. De hecho, las escuelas... O sea, como el trabajo principal, por así decirlo, no es la prioridad, ¿no? El trabajo principal que te da un poco de comer pues es eso, es las clases y la enseñanza, sobre todo. Y luego, pues bueno, en las escuelas o en los colegios saben que si eres un bailarín en activo que pues te puede salir de un día para otro una función o te puede salir un contrato de un mes o de... Entonces, pues si son flexibles, que lo suelen ser, puedes llevar un sustituto y nunca suele haber problemas. Al final entiendo que hay un poco ahí de conoceros y de networking y de boca a boca. Vale. Antes hablabas, no sé si has sido fuera de cámara o muy al principio, de que subes al escenario, apagas un poco la cabeza y tal. Yo lo que quería decirte es un poco cuál es tu... O sea, antes de salir al escenario, que es... Hablábamos de chillar, ¿no? En el teatro se hace mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu proceso? Pues a mí me gusta... No tengo como un ritual concreto, pero me gusta mucho... Entonces no eres... Perdón. Pero me gusta mucho como estar concentrada en mis cosas y no saturarme tampoco, ¿no? Pues si tengo que pensar en algo porque hay alguna cosa que no me salía antes o lo que fuera, pues sí que lo pienso, pero tampoco me machaco, ¿no? Estoy como tranquila, concentrada en todo lo que va a pasar y eso. Hay gente que sí que le gusta mucho como repasar todo el rato, todo el rato hasta el último momento de bailar. Hay gente que pues se pone muy nerviosa. Hay gente que a mí me gusta estar tranquila e incluso si no me hablas, mejor. Sí, así como yo un poco... La Sandra más borde y seca surge justo unos minutos antes de subir al escenario, Sí, sí, sí. Vale, eso es justo antes y cuando subes arriba, si pierdas los ojos y piensas en ese momento, ¿qué es lo que sale? Pues sale la Sandra que hay ya en ese momento. Pues si esa Sandra de ese día está un poco más triste o más cansada, pues creo que se transmite, ¿no? Siempre se intenta que no se haga, pero hay mucha diferencia en esas cosas, en hacer un espectáculo todos los días, por ejemplo, hay mucha diferencia que lo hagas un día que lo hagas otro. Claro. Y una pregunta, tú cuando estás arriba, porque antes hablabas de gente que se dedica a repasar y tal, tú estás bailando y eres, vale, ahora tengo que hacer el 4-7 y luego tengo que hacer el JK-29 que es un montón. O eso sale solo. No, sale, a mí al menos es todo automático y creo que a la mayoría también. Sí que pues normalmente se suele hacer un ensayo general antes de las funciones, entonces pues si has tenido un fallo justo en este momento, a mí me pasa que cuando llego a ese momento pues me acuerdo de pues en el ensayo que he hecho justo hace dos horas, esto es todo mal, entonces pues como que lo piensas, no eres consciente, claro. Yo cuando hacía teatro teníamos dos tipos de ensayos, bueno, yo hacía teatro amateur, que no tiene que ver con los profesionales, pero nosotros hacíamos dos cosas, ensayos de escenas sueltas o incluso ensayos enteros pero que ibas cortando, comentando, si alguien se equivocaba, se señalaba y tal, pero luego estaba un tipo de ensayo que era como si hubiera público del pirón y si te equivocas o te saltas algo hay que improvisar, en el baile la dinámica es parecida, o sea. Sí, lo mismo, un ensayo general, siempre. Pero si alguien se salta un paso, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya después se le estará la bronca ahí, pero sí que depende también de la persona con la que estés trabajando, porque hay gente que en ese mismo momento te pega un grito, ¿no? desde abajo del escenario o un grito ¿Cómo, cómo? Te pega un grito de... Hay gente ahí viendo con su té y sus monóculos viendo la danza... Claro, no, o sea, en el momento de que lo estás viendo, no. Ah, vale. En el ensayo general, claro. Sí, 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 no, 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 no. No, 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 en el ensayo general. Entonces, pues eso, te grita en el momento, después habla contigo, después... Depende de la persona con la que estés trabajando. Claro, es que yo hay una cosa que me imagino que es en una coreografía, si una bailarina se equivoca, simplemente desentona en el escenario general. Sí. Entiendo que ella... Bailarín o bailarín. Sí. Ella o él se dan cuenta rápidamente y entiendo que se reajustan. Eso es. Pero eso es una cosa que el error individual es irrelevante, entre comillas, no afecta a los demás, pero si hay dos bailarines principales y uno de ellos hace algo que no es lo que está esperando el otro... Claro. ...rollo... Como en el teatro cuando te saltas una frase. Claro, sí, sí, sí. Hay que hacer el otro bailarín. Improvisar. Hay que saber... Le coges y venga, una vueltecilla. Sí, efectivamente. Lo que surja también en ese momento. En el teatro, sí que yo recuerdo que existía la posibilidad y la oportunidad de a lo mejor girarte contra el público, que es algo que no hay que hacer, y susurrar algo rápidamente, reajustarte, ayudar a otra persona. ¿En el baile tú eres capaz de llegar a comunicarte con otra persona? Sí, normalmente si tienes también confianza con los compañeros, si has trabajado con ellos y les conoces y tal, sí que incluso de gritarte derecha, izquierda, en el propio escenario, porque bueno, no se escucha o... No se oye. O se escucha como un grito, ¿no? De como un jaleo. Vale. Entonces no... Sí. Hablas todo el rato, llevas desde el principio hablando de la confianza y es una cosa que yo tenía aquí que quería hablarte. Entiendo que es muy importante porque al final hay una cercanía de los cuerpos, hay una sincronización que hay que llevar a cabo. Entiendo que cuando estás bailando con alguien con el que tienes un muy buen feeling, todo va genial, pero entiendo que te habrá tocado... Bueno, no lo sé, pero a lo mejor te ha tocado bailar con gente con la que no tienes ese buen feeling o incluso con completos desconocidos en el sentido de oye, mañana tienes que ir a bailar aquí y hacer esto y este es tu compañero. Sí, eso es. ¿Cómo se vive eso? Pues hombre, se nota cuando tienes más feeling con la otra persona, con las personas que tienes al lado porque al final pues lo que hablábamos de resolver en el momento, de hablarse en el escenario y demás pues es mucho más fácil, fluyen más las cosas. Pero bueno, siempre, yo al menos siempre intento como bailar en grupo, si bailas en grupo pues tener esa conexión con el que tienes al lado aunque no sepas ni siquiera cómo se llama, pero bueno, al final pues es un trabajo que cuando lo haces con más personas pues eso que tú estás transmitiendo no solo le llega al público, también la energía que yo desprendo en el escenario le llega a mi compañero. Y se contagia. Exacto. Qué guay. Me ha gustado mucho eso. ¿Has vivido algún desastre? Tipo alguien que directamente se va porque se raya, alguien que se rompe bailando, o sea, un parón total de decir el, ¿cómo se llama? El cortinaje. El telón. El telón. Abajo el telón. ¿Has vivido un abajo el telón? Hombre, un abajo el telón depende. Es que se me ha venido a la cabeza un momento en el que la lié yo además. Bueno, si es tu culpa, no pasa nada, lo puedes contar. Digo, esto es lo típico, yo estaba pensando, a lo mejor te da la verdad de contarlo por si lo escuchas un compañero. estaba pensando, pero no, justo se me ha venido mi momento. Porque, bueno, era una fila, ¿no? Éramos como cinco personas y hacíamos una fila y yo era la primera y teníamos que caminar hacia adelante. Simplemente moviendo los brazos y demás. ¿Qué pasa? Que el escenario era redondo, entonces no era normal y girabas, dabas un giro y te desorientabas un montón. Entonces giramos, nos colocamos en la fila y yo comencé a andar hacia adelante, hacia mi delante. Hacia tu delante, que no era necesariamente el delante. Entonces, claro, mi fila iba por aquí y yo iba por aquí caminando y todos me miraban como diciendo, pero... Porque tu fila iba caminando hacia el delante de verdad. Claro, lo peor es que yo hasta que no vi el vídeo de ese baile yo no me di cuenta porque me decían te has ido de la fila, te has ido de la fila y yo decía, pero si yo tenía que ir solo para adelante y claro, ya cuando vi el vídeo dije, no puede ser. Claro, es que la primera es una responsabilidad. Claro. ¿Cómo va el tema de las jerarquías dentro de las compañías? Pues es complicado, o sea, es complicado según el compañerismo y según las confianzas de las que hablábamos y demás. Normalmente suele haber en compañías grandes suele haber bailarina principal, bailarines solistas que suelen ser o dos o cuatro y luego está el cuerpo de baile. Vale, o sea, hay como una bailarina principal que es como la protagonista o el protagonista de la obra de teatro, solistas que son coprotagonistas y que acompañan y luego las coreografías, por así decirlo, los coros, lo que sería el coro. que realmente bueno, o sea, son jerarquías porque también depende de la coreografía, de las posiciones y demás, pero un coreógrafo muy importante de la danza española, Antonio Gades, nos contaban nuestros profesores o gente que ha trabajado con él y demás, porque es antiguo, que él decía siempre que le daba igual el bailarín, lo que hiciera el bailarín solista como el que estaba en la última fila que no le veía ni el que estaba en el último asiento, que tenía que ser siempre lo mismo porque si esa persona de allí que está atrás se equivoca o se confunde o no le pone ganas o no le pone la intensidad y todo eso, efectivamente, también destaca. Y una pregunta, ¿las jerarquías en el escenario se traducen en las mismas jerarquías para el escenario? Porque yo no sé si el mundo de la danza, o sea, hay ciertos mundos artísticos, el de los actores y de los escritores, por ejemplo, los dos que vinieron los recalcaron llenos de egos y llenos de yo soy, yo soy, yo soy. ¿Esas jerarquías se traducen en...? No tiene por qué. Habrá casos que sí, habrá casos que no. Yo personalmente no he vivido ninguna experiencia de jerarquías en cuanto al escenario y la vida real. Vale. Pero sí que hay mucho ego en personas que no tiene por qué entrar la jerarquía del escenario, sino, sí, eso es, egos, simplemente. Forma de ser también de la persona. Tú, ¿a qué has llegado? O sea, ¿has sido comandante de los ejércitos? ¿Has sido capitana? ¿Has sido cabo, sargento? ¿A dónde has llegado dentro de estas distintas posiciones en escenario que has comentado? Pues, en la compañía de Iván Gómez, que estuve trabajando hace 2021, creo que fue, en el estreno de la compañía fui bailarina solista y bueno, y después me embarqué en mi proyecto, entonces pues ahora soy lo que yo quiera. Lo que tienes, bueno, ser tu propio jefe es lo que tienes. Bueno, es un buen momento, ¿no? Ya que lo tenía así como un poco para el final, ¿qué es amalgama? Pues, la palabra amalgama significa como una mezcla homogénea de sustancias o de mezclas o de lo que sea. Entonces, bueno, todo esto surge porque en mi contrato que hice en el crucero a Suecia y a Finlandia conocí a una persona y bueno, pues decidimos como empezar un proyecto juntos. Asociar, asociarlo. Eso es. Esta persona pues es bailarín de danzas folclóricas argentinas y de malambo. Entonces, pues, malambo. ¿Qué es el malambo? Es como una disciplina también de las danzas folclóricas de Argentina, de las danzas de Argentina. Pero no es el tango de la muerte. No, también hacemos tango en todo esto. ¿Pero haces el tango de la muerte? No. ¿Sabes lo que es el tango de la muerte? Hay un episodio de los Sensor que Lisa quiere ser bailarina. Perdón. Es que, joder, el tango de la muerte y yo lo tengo clavado en el corazón. Lisa quiere ser bailarina porque ve en una película que se llama El tango de la muerte. Entonces, El tango de la muerte es un tango, o sea, hay una competición de tango y entonces el bailarín quiere ganarle y gana El tango de la muerte. El problema es que al bailar El tango de la muerte, bueno, la bailarina con la que está bailando queda embarazada, dice el misterio del tango de la muerte y luego él morirá a las semanas porque el tango de la muerte es lo que tiene. Pero lo ha hecho por el tango. No bailáis el tango de la muerte. nunca. Vale, perfecto. No, no queremos que nadie muera. Vale, continúa. Por favor, malambo y danza focólica argentina. Bueno, entonces, sí, entonces, pues, creamos como un show en el que fusionamos estos dos tipos de danza porque, bueno, ellos tienen como sonidos y sus músicas y sus movimientos incluso muy parecidos o similares también a la danza española por la historia también que compartimos y demás. Entonces, pues, creímos que iba a ser una propuesta muy guay y muy diferente a las cosas que hay ahora que ahora es muy difícil hacer cosas diferentes. Nuevas. Nuevas. Y, bueno, pues, nos hemos embarcado en ese proyecto y al poquito de empezar con todo eso mandando materiales y demás pues nos llamaron para ir a trabajar a Arabia Saudí. O sea, cuando has ido a Arabia Saudí es para hacer amalgama. Eso es, sí. Qué guay. Fuimos con nuestro proyecto y estábamos, pues, en una empresa de eventos de allí haciendo, pues, si te llamaban para hacer una boda, para hacer... Bueno, la primera semana estuvimos en la Supercopa de España que se celebró allí y, bueno, nos llamaron como por ese objetivo y luego nos quedamos al final dos meses. Y una pregunta, claro, vais sin algo fijo, vais simplemente a lo que pueda ir surgiendo durante esos meses. Y una pregunta, sois tu socio y tú, que entiendo que sois los bailarines principales, pero tenéis bailarines solistas y coreografía... De momento, no, porque como el show está montado o pensado para dos personas, de momento, pero sí que tenemos pensado como en un futuro pues ir añadiendo gente, incluso preparar una obra teatralizada, contando también un poco la historia de Amalgama y la historia de Argentina y de España, ¿no? Como un poco esa fusión... ¿Y tenéis redes sociales o tenéis... Sí. ¿Un momento de promoción? Adelante, Sandra, por favor, pide... Amalgama fusión con dos enes al final. Amalgama fusión con dos enes al final. También lo vamos a poner por aquí abajo en los comentarios y estará etiquetada en todas partes y la seguimos en Instagram y con mucho ahí vino la etiquetada y todo eso. Amalgama fusión. Oye, muchísima suerte en tu proyecto. Gracias. Me parece muy bonito. Yo, un Amalgama, cuando lo has dicho, me imagino un batiburrillo de muchos colores, de muchos confeti. ¿Cabrá en un futuro en Amalgama aparte de la danza española y de la danza folclórica argentina otras esencias que puedan generar más amalgama? Podría ser. Sí, podría ser. Estamos abiertos ahora mismo a todo lo que pueda venir y, bueno, pues al final nunca dejas de pensar y nunca dejas de crear y, pues, vas en el metro y de repente ves a alguien y dices, uy, pues mira, se me ocurre esto o ves una foto y dices, ay, pues se me ocurre otra cosa. Por eso también decía al principio que la danza siempre está vinculada con todos los tipos de arte. ¿Y ahora Amalgama dónde se va? Pues ahora nos vamos, estamos preparando una gira para Estados Unidos y México que todo está pensado como para empezar alrededor de abril y demás. Nos vamos acompañando a una cantante y aparte hacemos nuestro show. Entonces... Yo, Sandra, también es verdad que soy un viejo, ¿vale? y un abuelo cebolleta pero yo te estoy escuchando y me acuerdo cuando eras un muñequito pequeñito, ¿vale? Y adorable y ahora estás hablando de tu empresa, de tu proyecto y te estás yendo de gira a Estados Unidos y a México. Yo me estoy mareando y me da vértigo de escucharlo porque te imagino... O sea... Claro, no me imagino esto cuando pienso en ti. Entonces, ¿cómo te sientes tú ante este abismo al que te asomas? Pues es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte para mí porque nunca me hubiera imaginado de repente que todo... Además tan rápido, ¿no? Porque todo esto empezó a crearse pues como en noviembre, diciembre. Entonces, en enero ya teníamos trabajo y ahora seguimos teniendo trabajo y encima con más gente y a sitios que son muy muy tochos, ¿no? Entonces, es muy fuerte y creo que no soy... O sea, soy consciente, ¿no? porque tienes que tener los pies siempre encima de la tierra porque pues cuando nos ofrecieron por ejemplo esto decíamos bueno, estamos ilusionados pero realmente tenemos como esa cosa de tenemos una responsabilidad que no puede ser como ¡ay, qué bien, qué bien que nos vamos! Sí, estamos contentos pero estamos serios y tenemos que tener las cosas claras y tenemos que organizar todo entonces bueno, ahí vamos con los pies un poco de plomo también porque hay que tener mucho cuidado con todo despacito y como una metro eso es pero muy contenta la verdad muy, muy contenta ¡Uf! Es un poco capuf bien ¿sabes? pero es en plan de ostras es que es heavy a mí me parece heavy sí, sí claro estamos hablando de un mundo muy circense en este sentido ahora mismo parece en el que tienes que viajar para encontrar tu espacio y hacerte un nombre claro tu familia tus amigos o sea la gente cercana a tu entorno claro te oyen hablar y dicen Sandra ya no vuelve ¿cómo ves esto? claro porque es alejarte mucho tiempo de muchas cosas claro mi abuela sí que lo piensa eso a mi abuela le digo que me voy dos días y ella se le escucha 47 entonces si escucha dos meses imagínate pero bueno están muy contentos también ellos también pues siempre me aconsejan mucho pues bueno ten cuidado están muy contentos y muy orgullosos también pero siempre hay que tener cuidado y hay que saber dónde y con quién trabajas y todo eso porque claro ahora ya no es cuestión de solamente mi responsabilidad es que tenemos responsabilidad con otros con otras personas entonces claro porque tú hasta hoy firmabas un contrato te pagaban y todo listo y yo hacía así y me decían baila y yo pues bailaba ahora entiendo que tenéis que echar gastos porque tienes unos aviones que coger de alguna parte tendrás hoteles o alojarte en algún sitio o sea quiero decir todo eso sí 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 empresaria de empresaria del éxito es difícil ¿no? la gestión de una empresa o sea ahora mismo tampoco somos como una empresa en concreto sí que nuestro objetivo es serlo y gestionar ya las cosas ya sí que como mucho más a lo grande en este caso a esta gira nos vamos como a cargo de esta cantante ella es la que se encarga de pues hoteles como decías viajes y demás pero sí que a la hora de coreografiar buscar bailarines buscar vestuarios arreglar todo la suya la suya sí que es nuestra parte claro porque en esta gira por Restauraciones y México realmente vais con una cantante y vais a ser como parte del coro de esa cantante o vais a ser coro o vais a ser bailarines solistas que ya que me sé la diferencia somos como un poco coro porque como ella es como la protagonista pues así que vamos como a acompañarla claro pero no es danza es lo típico que en los conciertos un cantante tiene gente bailando pero vais a tener vuestro espacio personal para poder intentar que vuestro proyecto os lo cojan en algún sitio eso es lo que todavía no está asegurado del todo ¿verdad? sí eso es bueno pues mucha suerte gracias vale vamos a ir acabando claro te iba a preguntar un poco por el balance entre vida personal y vida profesional y los sacrificios que lo hemos hablado un poquito pero lo que te quería preguntar es si esto te ha supuesto sacrificios te ha supuesto perder amigos o parejas o malos encuentros por el hecho de decir vale Sandra es que que me parece bien pero tu vida es esta hora y no estoy en ella no sé sí un poco un poco sí sí que es verdad que bueno es complicado cuando la danza no es un trabajo sino que o sea no es un trabajo normal de me voy a casa y ya se acabó el día ¿no? es todo el rato exacto entonces cuando ya empieza a ser todo eso ya las cosas cambian y todo se vuelve también un poco un poco más complicado entonces bueno perder a gente como tal no pero sí que a lo mejor las relaciones con otras personas cambian y demás entonces bueno bueno yo tenía en mi cabeza y es prácticamente la última pregunta que te habías puesto a estudiar otra cosa porque lo de la danza como que lo veías pero no lo veías o sea a mí me llegó no me equivoco ¿no? sí 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 Leire un saludo amiga me llegó por aquí que matemáticas me lo estoy inventando no matemáticas ¿qué te pusiste a hacer? bueno en un momento de locura me metí a la UNED a estudiar pedagogía a distancia ¿y? y bueno este año se me está complicando un poco ¿sigues? sigo sigo o sea me gusta mucho y es una carrera que quiero terminar porque también creo que la puedo vincular mucho a la danza y de hecho pues cuando en la UNED piden trabajos o cosas así yo hago sobre una actividad de danza vaya sí sí vaya esto que ya tengo aquí hecho entonces creo que es algo que también me puede ayudar en un futuro cuando deje de bailar o cuando no me dedique tan de lleno a los escenarios mejor dicho entonces creo que me puede ayudar mucho para la hora de dar clases y demás vale es algo y prácticamente la última pregunta ¿cuáles son las metas y sueños de una bailarina o de un bailador? ¿cuál es cuál es el cuál es el objetivo final? ¿cuál sería si tú pudieras pues creo que aparte de bailar en la mejor compañía del mundo que bueno creo que eso todo el mundo lo tiene ¿qué es? que pues en este caso la mejor compañía por renombre sería el ballet nacional de España ¿ah sí? ¿del mundo? no del mundo bueno del mundo del mundo de danza española bueno claro del mundo de danza española si tiene sentido claro podría ser otra por ahí podría serlo pero es de España vale pero sí sí y aparte de eso que bueno es como algo obvio ¿no? pues algo como más a corto plazo o realista por así decirlo ganarme la vida siempre de la edad sí a ver yo te casi te estaba preguntando un poco si eres futbolista ¿cuál sería el Real Madrid o el Barça tú querrías jugar o si puedes ser astronauta ¿cuál sería el equivalente a ser astronauta? entonces es la Real Academia ¿cómo la has llamado? el ballet nacional de España el ballet nacional de España vale Sandra pues estamos llegando al final ¿te lo has pasado bien? mucho me disfruta mucho vale me haces mucho te voy a hacer la pregunta final que le hacemos a todo el mundo ¿qué le pides a la vida? pues le pido mucha danza vale y mucha cultura y que todo pueda seguir desarrollándose y evolucionándose y transmitiéndose a la gente para que me den trabajo básicamente bueno hay una cosa que me olvidé explicarte antes todo el mundo firma su página a modo de recuerdo puede ser tu firma verdadera o tu firma falsa si te da coraje lo que quieras porque la enseñamos luego siempre a cámara a modo de despedida vale es como la gente que dedica y en tu caso cuando seas famosa pues pondré a vender tu firma como decir yo conocía Sandra Martínez cuando no era nadie bueno mucha suerte en Amalgama muchas gracias ¿cómo se llama tu socio? Gabriel Gabriel Manchado pues Gabriel Manchado también vuestras redes sociales son personales o también ambas bueno pues aprovechamos arroba amalgama punto fusión con dos n sí arroba Sandra M. Luque M. Luque barra baja barra baja que quinceañero es eso eso es porque Sandra M. Luque ya estaba cogido sí creo que sí no me acuerdo y arroba Gabriel Manchado arroba Gabriel Manchado pues nada amigos esto ha sido todo por hoy ha sido el final de la cuarta temporada nos vemos después de Semana Santa por favor un pequeño follow en todas las redes sociales arroba conmuchivino en youtube tiktok twitter instagram tres nos hace mucho bien nos ayuda mucho like compartir retweet faz compartir en historias cuando lo publiquemos y nada esto ha sido el último episodio ha sido la cuarta temporada el episodio 10 de kombucha vino y Sandra Martínez un próximo episodio de